La reunión la hemos convocado junto a la Secretaría Académica, con la profesora Magister Rosa Ferrer, que es la Secretaria Académica de la actual gestión. Hemos convocado a esta reunión porque estábamos sintiendo la necesidad de que en algún momento, que no fuera tan lejano, todos los actores institucionales de la Delegación Valle San Juanino, nos pudiéramos sentar alrededor de una mesa de trabajo, con los delegados, el delegado responsable, el coordinador académico responsable Jorge Katnich, que tiene su lugar de residencia en el departamento Hachal, con la compañera no docente Vanessa Vallay, que también tiene su lugar de residencia en Hachal, y las coordinadoras de carreras de las distintas facultades. Algunos, o la mayoría de ellos que viven acá en la ciudad, pero que coordinan a distancia con los estudiantes de los departamentos, de los cuatro departamentos en donde la delegación funciona. Funciona de distintas maneras, ¿no? En algunos casos con mayor población estudiantil, en otros con menor población estudiantil, en algunos casos con mucha demanda por parte de potenciales estudiantes, ¿no? Como es el caso de Hachal. De Hachal hemos, o de los estudiantes de Hachal, hemos recibido inclusive material estadístico generado por ellos mismos, ¿no? Han hecho un relevamiento, una exploración en Hachal mismo y en los lugares aledaños, en donde se han tomado el trabajo voluntariamente y por su propia iniciativa, de relevar las necesidades o los deseos que la población tiene respecto a las carreras que podrían instalarse allí. En otros casos hay una delgadez importante que hay que trabajar de cómo se están llevando a cabo, por ejemplo, el caso de Iglesia, cómo se están llevando a cabo las actividades académicas. Así que ha sido una reunión muy productiva. Y bueno, estuvimos hablando de las experiencias pasadas y de las expectativas hacia el futuro. A todos se les ha pedido la información por escrito, de tal manera que podamos poner blanco sobre negro para seguir gestionando y mejorar el servicio educativo que la universidad está brindando en la delegación.